Bien amigos, vamos a explicar un breve tutorial sobre cómo cambiar un disco de sierra sensitiva Que es esto Estoy haciendo justo un video en unboxing y voy a explicar cómo se cambia un disco de sierra sensitiva La sierra sensitiva, la sierra sensitiva por lo general viene con una llave como esta Por lo que, tienen que sacarle esta chapa primero que viene acá En todas las marcas es básicamente lo mismo, en todas las marcas Lo primero que hicimos, le sacamos esta chapa Después de sacarle esa chapa, viene con esto Viene con esto Que es un tornillo Con esto Y una arandela muy gruesa Y este es el disco en cuestión, fíjense, es muy grueso Fíjense que justo esto, coincide con la muesca que está acá Coincide con esta arandela, así que va a entrar justo ahí, no hay forma de que se afloje No hay forma Ahí está el disco, acá está esto Y va a tener que encajar, fíjense que esto Encaja ahí Ahí, ve Entonces Ponemos el disco Ponemos el disco Ponemos el disco Señores Ponemos el disco Ahí Entra ahí Ahí Después Al poner esto Al poner esto Entra justo ahí Y ahí ya nos afloja más esto Nos afloja más Ponemos 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 el tornillo Lo ajustamos A mano Y luego ahí Esto No se afloja más Ahí está Listo Y les voy a decir una cosa Jamás 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 En la vida Usen una sensitiva Sin esto Pero jamás Les puedo asegurar Si este disco se parte por X motivo Y ustedes no tienen esto Les huela la cara Protección por sobre todo Volvemos a meter la chapita Volvemos a meter la chapita Finalmente Finalmente nos fijamos Que el disco El disco Caiga justo sobre la ranura esta Que les vamos a mostrar A continuación Señores A continuación Miren esto Ven Acá está el disco puesto Instalado Y fíjense que acá tienen esta Ranura Metálica Para que Para que El disco vaya Y tiene que entrar justo ahí en el medio Como se ve ahora Miren esto Miren ahí Entra ahí Entra ahí Entra ahí ¿Se dan cuenta? Tiene que entrar ahí Tiene que entrar ahí Si no entra ahí Si no entra ahí Tienen que arreglarlo Tienen que entrar Y después Y después bueno Tienen acá para cortar en ángulo Todo eso Otro detalle No menor Fíjense que tiene acá una muesca Una muesca Y Cuando gira el disco Tiene otra muesca Que es ahí Y del otro lado También está la muesca Esta Y verán Que tiene una palanquita acá Esta palanquita Esta palanquita Es para que Cuando ustedes quieran ver el disco Y que no le gire nada Ahí se ponemos ahí Ahí está Trabe Ahí está Ahí Y no se va a mover Ahí Ahí está ¿Ven? Aprieta y el disco No gira más Es una trabita mecánica Que es para que cuando Aprietan el tornillo de allá No gire esto ¿Está bien? No giren los platos Internos de agarre del disco Un pequeño dato también Que es para eso Para eso ¡Suscríbete! 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 cosas a tener en cuenta al usar una sensitiva y también vale para amoladora siempre que vayan a usar sensitiva o amoladora tapones auditivos protección visual yo soy de usar guantes guantes de descarne o este tipo guantes y no usarte las plásticas no usarte las plásticas porque las chispas que largan te pueden prender por la ropa básicamente por eso y mucho cuidado con los dedos siempre con todas las precauciones así que les mando un gran saludo mis redes sociales se las dejo por acá instagram, facebook, youtube es de Alejo Videos TH Alejo Videos todos juntos no sé por qué le puse ese nombre al canal pero bueno ha sido hace muchos años y hace muchos años que estamos aquí les dejo les dejo un gran saludo y hasta luego adiós y a Dr professionals ¡Gracias!